¡Animalitos! ¡El bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad! ¡Subamos a bordo! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van. Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van, por la granja van, las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán, las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. La vaca en el bus dice mu, 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 mu. La vaca en el bus dice mu, 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 mu y no parará. Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El cerdito en el bus dice oink 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 El cerdito en el bus dice oink 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 Y no parará Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El caballo en el bus dice jiji 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 El caballo en el bus dice jiji jiji Y no parará Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Y no pararán Las ruedas del bus rodando van Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El perro en el bus dice guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El perro en el bus dice guau, guau, guau Y no parará Las ruedas del bus rodando van Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El gato en el bus dice guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El gato en el bus dice guau, guau, guau Y no parará Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ovejas en el bus dicen be, be, be Be, be, be Be, be, be Las ovejas en el bus dicen be, be, be Y no pararán Las ruedas del bus rodando van Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Las gallinas en el bus dicen , qui, qui, qui Qui, qui, qui Qui, qui, qui Las gallinas en el bus dicen , qui, qui, qui Y no parará no parará. Las ruedas del bus van a la estación, la estación, la estación. Las ruedas del bus van a la estación a descansar. Las ruedas del bus van a la estación. Minutos van la estación. Deladino mientras filmen en el kilometer de la estación desde latat. Gracias por ver el video